Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Asesinato en Levitown, fallece hombre luego de ser herido con arma blanca. La policía de Puerto Rico está investigando una agresión fatal reportada la noche del sábado alrededor de las 11 y 48 pm en la calle 3 de la comunidad Punta Salinas en Levitown, Toa Baja. Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona herida con arma blanca. Al llegar los agentes encontraron al hombre de 43 años herido. El sujeto, a pesar de su gravedad, mientras estuvo consciente, se negó a ofrecer detalles de lo sucedido a la policía y a los paramédicos. La víctima fue identificada como Noel Alfonso Lugo Rosario y presentaba una herida en la espalda y otra en la palma de la mano izquierda. Este fue trasladado de emergencia a una institución hospitalaria en estado crítico. Más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. El caso quedó en manos del personal de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes detuvieron a un hombre en conexión con el incidente. Es increíble. Le han dañado la mente a un punto a estos sujetos que él no quiso cooperar con las autoridades para que arrestaran a la persona que lo asesinó. Bueno, amigo, ayudaste a cometer tu propio crimen. Se sigue investigando el caso. Asesinan a un mecánico luego de una discusión por un arreglo de un vehículo con un cliente en el residencial Luquillo durante la tarde del domingo. Un hombre fue baleado a plena luz del día este domingo alrededor de las 1 y 15 pm en el residencial Luquillo, que está ubicado en Loíza. Lamentablemente, el hombre falleció mientras recibía atención médica en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento CDT local. La víctima fue identificada como Carlos Manuel Cruz Pizarro, de 48 años, según los informes oficiales. El agente Adams Parrilla, perteneciente al precinto de Loíza, condujo la investigación preliminar antes de pasar el caso al agente Robert Delbury Muñoz, de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación del incidente. Se sigue investigando el caso. La policía incauta un cargamento millonario de drogas y arresta a dos individuos. Agentes de la policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la unidad marítima de Cabo Rojo, realizaron una intervención en la mañana de ayer a una embarcación que estaba ubicada a 8 millas náuticas del Faro en Combate, Cabo Rojo. Durante la operación, se arrestaron a dos hombres y se incautaron 180 bloques de sustancias controladas, los cuales serán sometidos a pruebas de laboratorio para confirmar su composición. El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo marítimo, donde se detectó una embarcación de 26 pies de eslora con dos motores fuera de borda. Las autoridades estiman que las drogas confiscadas tienen un valor aproximado de 2 millones de dólares. Los detenidos fueron identificados como Adrián Pagán Riesga, de 29 años, y José Suárez Torres, de 41 años, ambos residentes de Vega Baja. La intervención estuvo a cargo de los agentes Martínez y Vega de la unidad marítima de Cabo Rojo, quienes lidiaron con el operativo. Se sigue investigando el caso. Joven de 22 años, enfrenta múltiples cargos por drogas y armas, luego de ser arrestado en un laboratorio clandestino. Las autoridades de Arecibo radicaron cargos contra Christopher Sánchez Villanueva, a quien apodan como Yayo, de 22 años, por violaciones a la ley de sustancias controladas y a la ley de armas. La intervención fue el resultado de una investigación por agentes de la División de Inteligencia Criminal y Arrestos, en conjunto con el Plan Integral de Seguridad de Arecibo. El viernes 18 de octubre, los agentes se disponían a ejecutar una orden de arresto federal en el edificio 1A de residencial Manuel Seno Gandía. Durante la operación, descubrieron un laboratorio clandestino en el apartamento de Sánchez Villanueva. En el lugar se incautaron un rifle, una pistola alterada para disparar con chip, varios cargadores, marihuana, cocaína, heroína, fentanilo y 209 municiones de distintos calibres, así como 1.700 dólares en efectivo. El fiscal Luis Vega Rosario presentó tres cargos por violación a la ley 4, artículo 401 de la ley de drogas, dos cargos por violación a la ley 168, artículo 6.08, posesión de arma de fuego sin licencia, y un cargo bajo el artículo 6.22, fabricación y uso de municiones, y un cargo por violación al artículo 412 parafernalia. El juez Francisco Santiago López del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo encontró causa para arresto y le fijó una fianza de 1.450.000 dólares a Sánchez Villanueva, que no pudo pagar, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar. Un millón y pico de dólares, no creo que pueda pagar ni el jefe de él. Se sigue investigando el caso. Empleado municipal es asesinado en su casa luego de enfrentar a unos presuntos ladrones. En la madrugada de este lunes, un empleado del municipio de Humacao de entre 45 y 50 años fue asesinado a tiros en su residencia, que está localizada en la calle Tulipán del barrio Junquito. El incidente ocurrió alrededor de las 2 y 14 de la madrugada. El hombre, cuyo nombre aún no ha sido revelado, trabajaba en el centro de envejecientes del municipio, según lo informó el alcalde, Julio Heiguel. De acuerdo con la información preliminar, el oxiso habría confrontado a varios individuos que intentaban robarle su vehículo, lo que desató el violento ataque. El caso está siendo investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6-C de Humacao. Es una pena que se pierda una vida. Yo sé que duele cuando te roban lo que con tanto sudor has trabajado, pero lo material es material y siempre se puede recuperar. Se sigue investigando el caso. Individuo acusado de asesinato en Vega Alta es extraditado desde New Orleans a donde había huido. Francisco Hernández Rodríguez, alias Bebo, quien estuvo prófugo desde el 2021, luego de ser acusado de asesinar a Alvin Martínez Rivera, a quien conocían como DJ Fulano, fue puesto bajo custodia de las autoridades de Puerto Rico, luego de ser extraditado desde New Orleans. El homicidio ocurrió el 28 de noviembre del año 2021 en Vega Alta y Hernández Rodríguez fue localizado en una operación conjunta entre el negociado de inteligencia y arrestos y el U.S. Marshall, así como la División de Extradiciones del Departamento de Justicia. El 6 de Bayamón esclareció el caso, lo que permitió que en diciembre del 2023 la Fiscalía radicara cuatro cargos en ausencia contra el acusado. La jueza Darellis López Rosario del Tribunal de Bayamón impuso una fianza de 400 mil dólares. Los cargos incluyen asesinato en primer grado, riesgo a la seguridad pública por disparar en un lugar público, violaciones a la ley de armas, transportar un arma de fuego y disparar un arma de fuego. La investigación que llevó a su captura fue liderada por el agente Rafael Rivera Ríos y el sargento Carlos Rossi Santana, con apoyo del U.S. Marshall en Puerto Rico y en la jurisdicción donde se encontraba el sospechoso. Luego que cometes un asesinato, marcas tu vida para el resto de la vida. Muchos quedan impunes por mucho tiempo y otros se vuelven locos porque no pueden con la conciencia. Por eso terminan en el mundo de las drogas. Pero al final casi todos terminan o muertos o arrestados. Piensa las cosas. Por favor, evita las muertes. Se sigue investigando el caso. Joven de Juana Díaz enfrenta cargos por violencia doméstica. Un joven residente de Juana Díaz, identificado como Eduardo Soto Marrero, de 30 años, enfrenta cargos por maltrato bajo la ley 54 de violencia doméstica. La investigación fue realizada por agentes desnegociados de la policía de Puerto Rico, quienes están asignados al distrito de Villalba, quienes presentaron la evidencia ante la fiscalía. Según el informe, la víctima, quien es expareja de Soto Marrero, declaró que recibió una llamada telefónica en la que él le decía amenazas y palabras ofensivas, lo que provocó temor por su seguridad. El agente José Negrón Lavoy consultó el caso con la fiscal de turno y la jueza Shakira Lebrón Muñoz del Tribunal de Ponce encontró causa para el arresto. Se impuso una fianza de 5 mil dólares con supervisión electrónica, la cual fue pagada por el acusado. Además, se emitió una orden de protección a favor de la víctima y la vista preliminar quedó programada para el 29 de octubre. Cuando una pareja se deja, ya, siga su camino, que eso no es suyo. Usted no ha parido, muchacho. Mira ahora, ahora tienes un caso. Y a gastar dinero. Y a pisar fin. Porque de cualquier cosita vas para adentro. Se sigue investigando el caso. Hombre en Utuado es encarcelado por robar generador eléctrico a su propia madre. Un hombre identificado como Alex Colón Ruiz, alias Tabaquito, de 42 años, fue ingresado en la cárcel de Ponce luego de ser acusado de maltrato a una persona de edad avanzada. Esto luego de robarle un generador eléctrico a su propia madre. El incidente ocurrió el 2 de octubre en Utuado, cuando María Virgen Ruiz, de 67 años, denunció que su hijo se apropió de un generador iPower valorado en 550 dólares para venderlo por apenas 60 dólares. Además, la madre lo acusó de hostigarla y de amenazarla pidiéndole dinero de manera abusiva. La investigación fue realizada por el agente Rafael Reyes Mercado, del negociado de la policía de Puerto Rico, bajo la supervisión del sargento Kevin Vázquez Muñoz, y culminó con la erradicación de los cargos por parte de la fiscal Bermaris López. El caso fue llevado ante la jueza Nadia Banuchi Ramos, del tribunal de primera instancia de Utuado, quien determinó causa y le impuso una fianza de 25 mil dólares, la cual Colón Ruiz, alias Tabaquito el Puerco, no pudo pagar, resultando en su ingreso a prisión, hasta la vista preliminar que quedó pendiente. Y ahora te llevo quien te trajo, porque tu mamá no te va a visitar, porque ella misma es la víctima tuya. Abusador. Se sigue investigando el caso. Joven de 22 años en Arecibo es encarcelado por amenazar de muerte a su expareja. Las autoridades erradicaron cargos por violencia doméstica contra Abriel Flores Martínez, de 22 años y residente de Arecibo, esto por presuntamente amenazar de muerte a su expareja. La investigación fue realizada por la División de Violencia Doméstica de la Policía de Puerto Rico, en Arecibo, y reveló que el pasado 15 de octubre, el imputado envió mensajes amenazantes y ofensivos a su expareja consensual. La fiscal Natalia Quiñones Cruz llevó el caso ante la jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Tras escuchar las pruebas, la jueza determinó causas por los delitos de maltrato y maltrato mediante amenaza, imponiéndole una fianza de 60 mil dólares. Al no poder prestarla, Flores Martínez fue ingresado en la cárcel de Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar programada para el 30 de octubre. El agente Noel Berrios Rodríguez, bajo la supervisión de la sargenta Jessica Pérez Vélez, estuvieron a cargo de la investigación que llevó el arresto del acusado. Se sigue investigando el caso. Le erradicaron cargos al dueño del concesionario Autogallery y a varios de sus empleados por fraude en Caguas. La Fiscalía de Caguas erradicó 231 cargos criminales contra Uber Torrado Colón, dueño del concesionario Autogallery y cinco de sus empleados por presuntamente ejecutar varios esquemas fraudulentos relacionados con la compra y venta de autos en Caguas. Los empleados imputados responden a los nombres de Justin de Peña Encarnación, Alex Ortiz Marcano, Osvaldo Cruz Rivera, Janet Rosado Gómez y Aníbal Rodríguez. Según la investigación, convencían a sus clientes para que estos entregaran sus vehículos como parte del pago para otros autos, prometiendo saldar deudas previas y hacer cambio de dueño. Sin embargo, no cumplían dejando a los clientes con las dos deudas. Otro esquema implicaba que el cliente entregaba sus autos para ser vendidos a consignación, pero no recibían el dinero luego de la venta. Además, Torrado Colón pagaba con cheques sin fondo y se apropiaba del dinero destinado para las tablillas y marbete. El fiscal Francisco González Muñiz presentó 120 cargos contra Torrado Colón, incluyendo fraude, apropiación ilegal, conspiración y emisión de cheques sin fondo. Los empleados enfrentan 111 cargos por delitos similares y Rosado Gómez enfrenta un cargo adicional por emisión de cheques falso. El juez Carlos Capó encontró causa para todos imponiendo fianzas que van desde 70 mil dólares hasta 2.3 millones de dólares para que afinquen. La vista preliminar quedó programada para el 7 de noviembre. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que estaban en Haití o en algún lugar de África donde no hay ley? ¿Que podían hacer lo que le daba la gana con la gente que con tanto esfuerzo compra sus vehículos? ¡Aguanten ahora como los criminales que son! Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.